Hola, yo no llego tarde por la culpa, es el chofer que no sabía de mí. Vario, ¿quieres crear más a ropa? Pero esto es lo de Napoleón con una parte que me han dicho. Este me gusta. Este también me gusta, yo esta me la pongo. Esta me encanta también, de repente. No. Eso es para una flaquina. ¿Y lencero? Sí. Estos son mis pantalones vaqueros con los traídos rotos. San Bodeville, los Ramones, estas falsas de Chanel que me he comprado. Esto me gusta, ¿eh? Es así como de Gentleman. Así, esperándote así, como con calzoncillo. Es pequeña, Mario. Si se mete, se saca. Me encanta el gambler. Mario, el zapato es el Loran del 75, lo ha copiado Prada. ¡Qué morro! ¡Qué morro! Una cosa, te lo pone Ana ahora, ¿no? Yo creo que sí, si viene. A ver cómo se lo se ocupa en Anáfrica. Por favor, cuando estoy postando no me gusta que la gente hable, ¿vale? Bien, me ha sacado una foto buenísima. A mi madre no le va a gustar porque se me ve como muy caldavérico. Para mí es lo que me gusta. Yo como que me estoy cohibiendo. No os lo creáis nada. ¿Good? Ya. Que viene el dueño de la casa, escóndelo, por favor. Quitad todo. Quitad todo lo que hemos roto. Juanma, por favor. ¿Has venido a comer o a maquillar? No, 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 no Gracias.